Bueno amigos de youtube, aquí les traigo un nuevo vídeo, hoy les traigo un vídeo de uno de los altavoces más recientes de la marca Trosmar es el modelo T7 Mini, este altavoz como pueden observar aquí es resistente al agua tiene hasta 18 horas de música continua dependiendo el volumen y el estilo de música que ustedes utilicen pueden ver que se puede transportar en una bicicleta tiene diferentes colores LED en la parte superior aquí también les muestro que es lo que contiene el empaque que es el altavoz, el cable tipo C para recargar el altavoz un cable auxiliar, una tarjeta de garantía y un manual por la parte de atrás aquí nos dice unas cuantas especificaciones puedes hasta hacer sonido estéreo con dos altavoces del mismo modelo vamos a ver que es lo que trae en el interior para no perder más tiempo bueno como pueden ver esto es lo que hay en el interior de la caja aquí venían los manuales aquí podemos ver el manual es un manual algo grande la tarjeta de garantía cable auxiliar 3.5 jack cable USB a tipo C para recargar el altavoz y como podemos ver ya aquí el altavoz el altavoz es elegante, es robusto por la parte de aquí atrás podemos observar que trae la tapa estanca donde podemos observar que tiene como podemos ver trae la entrada tipo C para alimentarlo en el cual se recomienda un cargador de 5 voltios 1 amper trae la entrada auxiliar 3.5 milímetros jack y para la tarjeta micro SD eso es una de las grandes ventajas que aún Trosmart sigue poniendo en sus altavoces ya que muchos altavoces de este tamaño no lo traen eso es una gran ventaja ya que puedes conectar este altavoz por entrada auxiliar a una computadora e incluso a tu teléfono bueno amigos aquí como podemos observar por la parte de enfrente tiene sus funciones para encender este altavoz basta con mantenerlo presionado durante dos segundos para poder apagar este dispositivo únicamente nuevamente se presiona durante dos segundos para apagarlo para cambiar en modo tarjeta micro SD o modo auxiliar basta con apretar un solo toque en el botón de power y cambiará sucesivamente entre modo auxiliar o tarjeta micro SD si presionamos dos veces el botón de power eliminamos el emparejamiento estéreo si ya lo tenemos seleccionado con otro altavoz del mismo modelo así mismo como podemos observar el botón que es el de play pausa para recibir una llamada apretamos el botón de play un solo toque se recibe la llamada basta con presionar la tecla de play dos veces y colgará la llamada telefónica las teclas de aumentar volumen y disminuir volumen con un solo toque aumentas el volumen dos toques adelantas la melodía o con el botón negativo retrasar la melodía si mantenemos presionado el botón de disminuir volumen y el botón de aumentar volumen ambos durante dos segundos desconectamos el dispositivo que esté conectado al altavoz una recomendación que también tiene el manual de ese altavoz es que una vez emparejando un dispositivo iOS el volumen es controlado directamente con el teléfono con el teléfono va a estar controlado y puede que en algunos Android va a controlar el volumen tanto en el altavoz como en el teléfono así es que eso quiere decir que es posible que si tú prendes tu teléfono y el volumen se oye muy bajo es necesario que aumentes el volumen también del altavoz ya que puede ser que en algunos Android el volumen esté independiente en mi caso el volumen trabajó correctamente no hubo ningún problema respecto al volumen para ingresar en un sonido estéreo verdadero con dos altavoces de la misma marca basta con presionar el botón de power durante dos veces rápidamente y ambos empezarán a parpadear el botón de este color que están viendo aquí parpadea en color blanco indicando que los dos altavoces están en modo emparejamiento estéreo en este caso no hago esa prueba ya que no tengo dos altavoces de la misma marca y el mismo modelo ahí pueden ver cómo se activa para poder hacer el emparejamiento estéreo para salir de ahí nuevamente dos toques el botón de power y se quita la función de modo estéreo verdadero ya por último amigos este altavoz también tiene conexión con Siri, Cortana o Google Asistente para poderlo activar presionar el botón de play dos veces rápidamente ahí pueden ver que se acaba de activar el asistente de voz aquí ya se acaba de activar pero en este caso lo vamos a desactivar no lo ocupamos ya por último si tienen algún problema el altavoz esté funcionando mal que no quiera hacer lo que tú le estás pidiendo basta con mantener presionado el botón de play durante ocho segundos y eso reiniciará el altavoz desde cero ahora haremos una prueba de sonido y esperemos que les guste el sonido bueno amigos como pueden ver una vez estando conectados aquí vemos ya que aparece el nombre del altavoz tiene un 90% de batería este altavoz no cuenta con una aplicación para controlarlo ya que es uno de los modelos más pequeños pero eso es más que suficiente para que ustedes vean si les conviene comprar ese altavoz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.